Dios te bendiga, esto es Activando Tu Fe. En esta ocasión quiero compartir contigo esta palabra que se encuentra en Salmos 40, versículo 17. Dice esta palabra, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El salmista le decía al Señor, Dios mío, no te tardes. No sé cuánto tiempo tú llevas esperando esa promesa. No sé cuánto tiempo tú llevas esperando por ese milagro. Pero yo vengo a activar tu fe en esta hora. Aleluya, para que comprendas y entiendas que no importando la situación difícil que hoy tú estás pasando, Jehová pensará en ti. Jehová pensará en ti. Dale gloria a Dios, alaba a Dios en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la situación difícil. Adórale, adórale en espíritu y en verdad. Comienza a celebrar de antemano que tu milagro hecho está. Comienza a declarar en el nombre de Jesús que el problema que hoy te está afligiendo, Dios lo va a resolver. Tienes que activar tu fe en esta hora y comenzar a dar un grito de victoria. Porque Dios lo hará. Dios te bendiga. Esto fue Activando tu Fe con la pastora y adoradora Betsaida Rivera. Compártelo. Una palabra que provoca cambios. Bendiciones.